¡Vamos! En el jardín de Navarra La más bella flor nativa En el jardín de Navarra Es la jota, es la jota de mi tierra Bonita, valiente y brava Bonita, bonita, valiente y brava La más bella flor nativa 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 Pueden convener, dicen sangre, las lágrimas con ser agua. Pueden convener, dicen sangre, cuando las arranca un hijo y el corazón de una madre. El corazón de una madre, las lágrimas con ser agua. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Acabé en mi tierra, de mi madre la aprendí a que nunca me olvidarás del lugar donde nací. Del lugar donde nací, la joyita de mi tierra.